El 8 de marzo de 1908 marcó la historia de trabajo y la lucha sindical en el mundo entero. 129 mujeres murieron en un incendio provocado por su empleador en la fábrica Cotton, en Nueva York, Estados Unidos. Luego de una bolsa de ocupación de la fábrica, reclaman los mismos derechos que sus compañeros varones, mismo sueldo por igual tarea y reducción de jornada laboral. Las mujeres reclamaban la reducción jornal laboral de un salario igual que los que percibían los varones, que hacían las mismas actividades y denunciaban las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras, que se encontraban en el interior de la fábrica, y se prendieron fuego. El 3 de mayo de ese mismo año se realizó en Chicago un acto por el Día de la Mujer. Preámbulo que el 28 de febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el Día Nacional de la Mujer. También este día se celebra el 8 de marzo porque está estrechamente vinculado a los movimientos feministas durante la Revolución Rusa de 1917. Nueva Zelanda fue el primer país que permitió votar a las mujeres en 1893. Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la Segunda Conferencia Internacional de las Mujeres Socialistas, en la capital danesa, Coepague. El tema central fue el sufragio universal para todas las mujeres, y por moción, Claire Setting, líder del levantamiento de las 20.000, se proclamó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a las mujeres caídas en la huelga de 1908.